Mi amor Mi amor, voy a escribir la última página en mi libro Traté que este romance no se pueda terminar Ya me cansé de que tú cambies a cada instante conmigo Está bien, te juro que no te vuelvo a rogar Te vas, pero recuerda que los dos hicimos historia Que tú, a donde llegue nunca me vas a olvidar Que yo dejé miles de versos bien grabados en tu memoria Pero que al fin me dejas por salir aventurar Este será el último renglón que escribiré a una morena Le hiciste daño un doble corazón que te curó tantas penas Le hiciste daño un doble corazón que te curó tantas penas Y hoy me ha quedado un libro viejo de canciones Con frases lindas te has llevado Mi sentimiento que será Tu pesadilla La última página La última página Ya no habrá más canciones Mataste, mataste mi alma Con ella nuestros amores Y hoy me ha quedado un doble corazón que te curó tantas penas Y hoy me ha quedado un libro viejo de canciones Y hoy me ha quedado un doble temps Y hoy me ha quedado un doble точно Álvaro Efraín y José Rodríguez Allá en la capital del mundo Tal vez un día comprendas cuáles fueron tus errores También el juramento que tú hiciste no fue allá Porque allá en tu equipaje se fueron mis ilusiones Y una canción que faltó solo poderle su final Adiós, pero no intentes de buscar otros culpables Sabes bien que a Dios del cielo no se puede engañar Yo olvidaré esos momentos que fueron tan agradables Pero que tú mis huellas nunca las podrás borrar Y no quiero volverme a enamorar Porque me dejan herido Yo soy demasiado sentimental Y siento más el castigo Yo soy demasiado sentimental Y siento más el castigo Yo la trataba como una reina Y es por eso que más me duele Y estos versos que fueron de ella Si los fieles serán de ustedes La última página Ya no habrá más canciones Yo la trataba como una reina Y es por eso que más me duele Y estos versos que fueron de ella Si los quieren serán de ustedes Yo la trataba como una reina Y es por eso que más me duele Y estos versos que fueron de ella Si los quieren serán de ustedes